Lo que pasa es que uno es muy entrédulo y uno cuando está joven uno piensa ¡Ay, a mí esto no me va a pasar! ¡Esto a mí nunca me va a pasar! Y uno sin embargo sigue haciendo las cosas sin tomar precauciones o pensando que ¡No, a mí nunca esto me pasa! Y cuando a mí me pasó a mí me dio muy duro Yo pensé en tantas cosas, ¿qué por qué yo quería hacer con un bebé yo tan joven? Y con tanto sueño ¡Suscríbete al canal!